Hola que tal, soy Nelson Ojea de Soloparamecanicos.com tu canal en tecnología de automotriz hoy es martes y tenemos un nuevo video hoy vamos a ver acerca de todo lo que son los escáneres automotrices vamos a ver sus características las diferentes modelos y marcas que existen de escáneres automotrices los precios, donde podemos conseguirlos todo eso y más aquí en Soloparamecanicos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Si te fue de utilidad, por favor, compártelo y dale a me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.